Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en la noche de hoy, por desgracia todo apunta a que va a ser uno de esos días en los que el tiempo no se aclara y tendremos nubes y lluvia intermitentes a lo largo de las siguientes horas. Un factor importante que siempre tienen en cuenta los equipos que prefieren mantener el control de la pelota. Es evidente que hay personas que prefieren que pase el temporal, algo que parece poco probable a cada minuto que pasa. La ciudad portuaria de Oporto acoge el estadio Don Dragao, donde domina el color azul. Bueno, pues ya tenemos las alineaciones y el equipo parece que va a salir con un claro 3-4-3. El partido de hoy me parece que va a estar marcado por una alineación de perfil muy ofensivo, con tres jugadores arriba que van a tratar de abrir mucho el campo y cuatro en el medio. Yo esperaría un partido en el que los jugadores intercambian sus posiciones con gran libertad, mientras tratan de sacar a los defensas rivales de su posición y crear huecos que puedan aprovechar sus compañeros. Importante esto, los cuatro jugadores más avanzados, sobre todo, van a destacar por su versatilidad y por su movilidad. Venga, la acción continúa de nuevo. ¡Abre el juego a las bandas! El corte ha sido crucial, se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Huelca el juego a la banda derecha! ¡La mete al área! ¡Mallada! ¡Qué pase! ¡A ver qué tal la culminación! ¡Julio Domínguez! Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios, ¿eh? Guillermo Fernández. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡No dudó en interceptar! ¡Esto será saque de lateral. ¡El esférico sale rechazado! ¡Elías Hernández! ¡Esprinta por el centro! ¡Aparece el corte! Guillermo Fernández. ¡El guardameta la manda lejos! ¡No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad! ¡Hizo bien en ver el pase, ¿eh? ¡Una lástima que la ejecución fuera tan mala! ¡Es que no midió bien la distancia! ¡La manda al centro! ¡La intercepta! ¡Logra despejarla! ¡Qué buen pase! ¡Podrá disparar! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Es saque de banda! ¡Golpea el esférico! ¡Salta con potencia! ¡Buena sincronización! ¡Buena colocación! ¡Al remate! ¡Buscan el gol descaradamente! ¡Había varios jugadores esperando para rematar! ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡Una lección de juego combinativo! ¡Desde ahí debe intentar centrar! ¡Juegan por la banda! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Y utiliza la cabeza! ¡Buen intento! ¡Y llegamos al final de la primera mitad! ¡Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades! ¡Pero todavía sin que ninguna jugada culmine el gol! ¡Bueno! ¡Empate a cero! ¡Y todo por decidir! ¡La pelota vuelve a rodar! ¡Un partido muy reñido hasta ahora! ¡Conseguirá moverse el marcador! ¡Qué regalo les acaba de hacer! ¡Se hace con ella! ¡Retrasa el balón para volver a empezar! ¡Buen pase en profundidad! ¡Prueba el disparo! ¡Se lanza con todo y la corta bien! ¡Se va hacia arriba! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Prefiere jugar en largo! ¡La cuelga! ¡Allá salta a cabecear! ¡Se va fuera! ¡Y se acaba el peligro! ¡El partido se va a reanudar tras el cambio! ¡Qué buen balón adelante! ¡Va dispara! ¡Gol! 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 ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! ¡Las tablas se rompen por fin en la segunda mitad! ¡Una fantástica definición nacida de una volea espectacular! ¡Es seguramente una de las ligranas más difíciles de ejecutar! ¡Pero controló la pelota a la perfección y lo puso justo donde quería! ¡Es que no me lo creo! ¡Parece que tenemos un nuevo cambio! ¡Se adelanta en el marcador 1-0! Bueno, yo a esto le llamo el momento que ha del entrenador ¿Qué va a hacer ahora? Pues vamos a ver, deja como está todo ¿Hace algún cambio? ¡Difícil, eh! Ahí está, para recuperarla El portero saca el largo Llega y se la lleva de calle ¡Parece que sale de esa! ¡Llega la ocasión! ¡Ese balón en largo tiene dueño! ¡Lluís Gallegos! ¡Balón arriba! ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! ¡Balón templado! ¡La retrasa el portero! ¡Balón largo del porteo! ¡Balón para arriba! ¡Gol pie al balón! ¡Gol! ¡Culminó la jugada tal y como esperaba! ¡Sin duda han dado un paso de gigante hacia la victoria final! Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, eh Contragolpe perfecto ¡Y consigue su segundo chicharrito! El Cruz Azul va a tirar del banquillo ¡Hay cambio! El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora, eh Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo ahora pierder descansado ¡Ahora deben remontar dos goles! ¡Balón en largo! Había mirado varias veces su reloj Pero ahora acaba de pitar Perder de esta manera es doloroso Se ven las caras de los jugadores Solo queda mirar hacia adelante Y aprender ¡Ahora debe ver! ¡Ahora debe ser!